Mi corazón siente inseguro el día que te conocí. Me di cuenta de que me mirabas de una forma especial. Ya no estabas segura de lo que era amar. Te prometo que no volveré a dudar. Seré fuerte y lucharé contra el temor. Me quedaré para enfrentarme a ti. Y podré ver qué es lo que siente tu corazón. Y creeré en nuestra historia y así podré estar. Siempre junto a ti te buscaré. Y mi deseo alcanzará el cielo. Luchando por tu amor. Nuestros sentimientos pueden unirse. Y con un lazo escribir te quiero. Un sueño de amor. Cuando el dolor quiera separarnos. Te abrazaré para sentir tu protección. Nunca más me sentiré sola. Porque el latir de tu corazón da calor. Y creeré en nuestra historia y así podré estar. Siempre junto a ti caminaré. Cogida de tu mano no la dejaré. Y te protegeré. Nuestros sentimientos pueden unirse. Y con un lazo escribir te quiero. Solo los dos. Amanecerá un nuevo día para nuestro amor. Voy a luchar por lo que siente mi corazón. La tormenta al fin se alejará dejando ilusión. Y yo contigo quiero estar. Y creeré que aún podemos estar siempre unidos. Hasta el final la luz del sol alumbra el camino. Mientras estamos abrazados. Y creeré en nuestra historia. Y así podré estar siempre junto a ti. Te buscaré. Y mi deseo alcanzará el cielo. Luchando por tu amor. Nuestros sentimientos pueden unirse. Y con un lazo escribir te quiero. Un sueño de amor. Mi amor. Mi amor. Te quiero conmigo por siempre junto a mí Te quiero conmigo por siempre